La verdad que fue una extensa sesión con temas variados para destacar la aprobación por amplísima mayoría con un solo voto en contra, como ocurrió en la primera vuelta la ratificación y la sanción de la ley del nuevo régimen de hidrocarburos, de fiscalización provincial sobre los ductos que atraviesan la provincia y la posibilidad de que Río Negro sea destino de inversiones hidrocarburíferas destinadas a exportación por nuestra costa atlántica. La ratificación también de la ley que establece un régimen de buenas prácticas agrícolas y del manejo de agroquímicos y una interesante jornada con acompañamiento unánime a dos leyes que tienen que ver con las comisiones de fomento estos parajes que hacen grande a nuestra provincia las 36 comisiones de fomento que tiene la provincia de Rionero por un lado una que modifica y regula su funcionamiento administrativo y electoral ratificando la elección popular de aquellos comisionados y comisionadas de fomento y por el otro un proyecto de ley que envió el Ejecutivo que busca fortalecer el arraigo en estos pequeños parajes de nuestra provincia regularizando la tenencia y para que aquellos pobladores de las comisiones de fomento puedan acceder a su título de propiedad después de muchísimo tiempo flexibilizando excepcionalmente ciertas condiciones para que aquellos rionegrinos que viven desde hace mucho tiempo en las comisiones de fomento y que por cuestiones de ocupar tierras fijas no podían acceder a su título de propiedad con esta nueva modificación de la ley de aquí a un lapso de tiempo lo van a poder hacer así que más allá de destacar también el repudio unánime el consenso y la madurez institucional en el que todos los bloques de esta legislatura se expresaron en cuanto a lo que tuvo que ver con el atentado con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de nuestro país creo que fue una sesión extensa pero con muchas cosas positivas para destacar